CACIQUE ROCK CACIQUE ROCK Junto al mar Sonriendo tu mirada Me decía algo más Que el destino nos cruzaba Y no era casualidad Pero el miedo te pedía jugar Y el sol se fue cayendo detrás del mar Y las estrellas comienzan a brillar Solo te pido una oportunidad Para mirarte y cantar Para besarte y amar Estás tan cerca y tan lejos Y sé que pensas en mí Pero yo tengo ese miedo De perderte y dejarte ir Solo espero que algún día Puedas confiar en mí Quizás sea nuestro tren Y no quiero dejarlo ir Y el sol se fue cayendo detrás del mar Y las estrellas comienzan a brillar Solo te pido una oportunidad Para mirarte y cantar Para besarte y amar Para mirarte y cantar Para besarte y cantar Para besarte y amar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!